Nos va a cantar Cinco Farolas y ella es Pepi Manta Yo no escucho lo que dice Las lenguas de la cintona Porque el sombra yo sé Porque en esta su persona Cinco luceros azules Alumbra cinco farolas Desde su casa, mi casa Desde su boca, mi boca Cinco añitos que le quiero Cinco añitos que el miedo La mala gente Como la guerrero Va a quedarle tres cuartos Al braganero Desde su puerta misma Hasta mi puerta Dame de índole No cría nieve No cría nieve Yo no quiero ni saberlo Vecina, cierra esa boca Y no me venga a decir Que no hayas hacerse con otra Los infinitos cabales Queriendole hora tras hora Solo un perdón en mi cuello Que la garganta me ahoga Con carbones encendidos Que le queden en su boca Que pudor tantas veces Que estaba por mi persona Vecina, pagaron las cinco, cinco farolas Que la garganta me ahoga 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 Que la garganta me ahoga